Ahora en este momento nos vamos a una conexión a través de MITE porque le comentamos a la gente que estamos con pruebas en el multimedia de las cámaras para ver, bueno, nos estamos actualizando, ¿no? Obviamente ya nos va a poder chusmear, no únicamente escucharnos, sino va a decir, ay, ellos son los que hacen el programa. Bueno, sí, somos nosotros. Estamos en contacto con la licenciada en ciencias biológicas e investigadora del CRILAR, con Malena Juárez, que es graduada de nuestra Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, el CRILAR, que es el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja, presentó restos fósiles, dientes, precisamente, hallados recientemente en la quebrada de Santo Domingo en la precordillera riojana. Así que, bueno, para que nos comente un poquito al respecto, le damos la bienvenida. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Yelena Andrés y todo el equipo de Feedback la saludan. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, qué lindo verla, qué lindo verla, porque la estamos viendo a través de nuestras cámaras. Bueno, un placer que esté un ratito con nosotros para comentarnos acerca de esta investigación y de este hallazgo también, ¿no?, de fósiles, dientes, decíamos, recientemente en la quebrada de Santo Domingo en la precordillera riojana. Sí, este es un trabajo que ha salido recientemente en una revista científica y ayer ya le hicimos una presentación formal con el gobernador de la provincia, con Ricardo Quintela. Sí. Como para poder explicar un poco de qué trataba la investigación y, de paso, dejar una réplica que se estuvo haciendo aquí en el Crilar con palioartistas de todo el equipo, que va a estar siendo exhibida en el Paseo Cultural Castro Barros en un futuro cercano. Bien, 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 perfecto. Entonces, bueno, ya ayer tuvieron este encuentro con el gobernador de la provincia. Comentanos un poquito más acerca de, bueno, el trabajo que se realizó, cuánto tiempo les llevó, cuándo encontraron estos restos fósiles. Bueno, en realidad los dientes fueron encontrados en unas campañas previas entre los años 2016, 2019. Yo no estaba, yo no formaba parte del equipo para ese momento ya que yo empecé a trabajar en palio propiamente en mi último año de estudio en la carrera de licenciatura de ciencias biológicas, debido a que una de las optativas que cursaba era paleontología. Ahí lo conocí a mi profesor Martín Echenleinder y me ofreció trabajar con algo relacionado a palio, que estaba interesado en buscar algún estudiante como para poder avanzar con ciertos, con algunas investigaciones. Yo me ofrecí, me gustó y terminó siendo el trabajo de mi tesis. Y bueno, una vez que presenté la tesis, empezamos el trabajo de acondicionarlo para que ya sea un trabajo científico, más acotado, con una información más precisa. Bien, básicamente nosotros estuvimos trabajando con seis, principalmente con seis dientes que se encontraron asociados a los restos de dos dinosaurios titanosaurios, que son esos herbívoros grandes de cuello largo. Bien. Y de esos seis dientes, cinco estaban incluidos dentro de la familia de los abelisaurios, que son un grupo de dinosaurios carnívoros que medían entre tres y cinco metros. Ajá. Bastante común para lo que era Sudamérica. Bien. Y otro, el restante, el último diente, era parte de un grupo de cocodriloiformes que se conoce como peirosauridos. Son unos cocodrilos terrestres que vivieron en el Cretácico hace aproximadamente unos 70 millones de años. Y esto fue algo bastante importante, ya que sería el primer registro para todo el noroeste de Argentina. O sea que encontramos novedades, ¿cómo estás, licenciada? Te saludo de paso, Andrés, de aquí. Hay novedades, eso era mi pregunta, vos ibas diciendo más o menos, era normal para Sudamérica, era normal, pero para esta zona puntual, ¿se encontraron con esa novedad de que no sabían que habitaban puntualmente en esta zona, la zona de la que es hoy La Rioja? Bueno, para el caso de los abelizauridos, hay un trabajo, un pequeño resumen de los villanos en donde se hablaba de que había unos restos que se creían eran de esta familia y de otros grupos. Pero no se llegó a la confirmación como tal de que pertenecieron a los abelizauridos. Estos dientes ya nos permiten decir sí, en efecto, en la provincia se encuentra este grupo. Bien. Y por otro lado, estos peirosauridos, estos cocodrilos, sí son un registro nuevo que no se ha encontrado en el noroeste. Entonces esa es la novedad para nosotros, el decir, no se encontraron en Salta, que en Salta también hay muchos registros de lo que es el Cretácico, no se encontraron en estas provincias cercanas. Tengo una duda, bastante desde afuera, es como, te vas a dar cuenta que no pertenezco a tu mundo, por más si no se nota todavía. Se le cayeron los dientes y siguió caminando el dinosaurio. ¿Cómo se encuentra el diente y no se encuentra el resto, el fémur del dinosaurio? ¿Cómo es que no está el resto de los huesos? ¿O hubo una batalla campal entre ellos y perdieron los dientes un par? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Me gusta esa pregunta porque también es una pregunta que nos hicimos durante la investigación. Claro. En estos casos donde se encuentran dientes asociados a restos de un herbívoro, pueden pasar varias cosas, dentro de las cuales, según el contexto en donde los encontramos, para nosotros había dos posibilidades. La primera es la que a todos nos gusta, de que se lo estaban comiendo, estaban cazando. Claro. La segunda, y la que creemos es más probable, porque en realidad no podemos descartar ninguna de las dos, pero lo que creemos que pudo haber sido más probable para poder generar esta asociación, es que los restos de este dinosaurio se encontraban, del herbívoro, se encontraban en un ambiente con ríos, un ambiente fluvial. Bien. Entonces, la corriente arrastró unos dientes que se le habían caído a algún carnívoro y quedaron atrapados entre los restos de este bicho más grande, un poco más abajo. Esto es bastante probable porque en realidad a los dinosaurios carnívoros el recambio dentario era bastante común, es decir, se les caían los dientes y justo detrás venía otro, algo muy típico, por ejemplo, uno lo asocia con los tiburones. Con los dinosaurios pasaba lo mismo, el recambio dental era constante. Y como no encontramos ninguna marca en los huesos del bravasaurus, del punetitán, que nos pudieran ayudar como a ver si es que se estaban alimentando o no, y nosotros fuimos más por la hipótesis de que posiblemente fueron trasladados por una corriente, quedaron ahí, y nosotros los encontramos millones de años después. Claro, pero qué bajón que debe haber sido para los que encontraron, porque dijeron, che, acá hay dientes, sigamos cavando, que tiene que estar el resto del dinosaurio, y no cavaron. Y estuvieron así eternamente, claro, buscando los restos. Sí, es una desilusión encontrar algo así, decir, oh, bueno, esto es todo. Pero es un comienzo. Claro, claro. Realmente, con la cantidad que se encontraron, es cuestión de tiempo, de que podamos encontrar ya una parte de un cráneo, un fémur, o algo más de estos dinosaurios carnívoros. Ya sabemos que están. Eso era lo importante. ¿Y es una zona común para encontrar restos de dinosaurios la provincia de La Rioja en general? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, es una provincia que está comenzando a ser explotada en diversas partes. Y recientemente, no sé si es porque yo me incluí en el mundo de la paleo, y me empezó a aparecer por todos lados, pero es como que he visto que hay muchos trabajos de paleontología dándose aquí en la provincia de La Rioja. En los Llanos, en Tama, la precordillera, todo lo que es Quebrada Santo Domingo es algo relativamente nuevo. Nosotros en diferentes viajes de campo ya hemos visto que hay evidencia de que hubo algo en todos lados. Encontramos pequeñas astillas, encontramos algún hueso aislado, no es que sacamos un bicho articulado en el primer día de campaña, pero sabemos que hay cosas y que es cuestión de encontrarlas. Y, a ver, esto que decías vos, ¿no? Eran ríos seguramente la zona a donde se encontraron. Bueno, esto ya es fijo que acá estábamos habitados por agua en esta zona hace mucho tiempo, hace millones de años. ¿Es más normal encontrar dinosaurios que habitaban el agua que habita en la Tierra, en esta zona? No, en realidad. Es más frecuente encontrar dinosaurios terrestres, porque nosotros, durante el Cretácico, La Rioja nunca estuvo sumergida bajo el agua. No es que el mar había reclamado esta parte de la Tierra, por así decirlo. ¿Cómo pasa, por ejemplo, en Neuquén, que sí tenemos algunas cuencas marinas y por eso también se encuentran dinosaurios marinos allá? Bien. Si bien teníamos ríos, hasta el momento no hemos encontrado nada que fuera acuático. Bien. Licenciada, y justamente estamos hablando de este hallazgo, ¿no? En quebrada de Santo Domingo, pero ¿en qué en otro sector se trabaja, digamos, en la investigación, en la búsqueda de fósiles acá en la provincia? Y yo principalmente trabajo ahí, soy relativamente nueva, no he tenido la oportunidad de ir a campañas a otros lados, pero sé que otros investigadores del Trilar, como por ejemplo Lucas Fiorelli, es otro paleontólogo de aquí, trabaja en la localidad de Los Llanos, en Tamas, en Talampaya, son lugares que a mí me faltan por conocer, por ejemplo. Bien, perfecto. Y precisamente en esta investigación en la que vos sos parte, ¿el equipo cómo está conformado? Digamos, sabemos que en la presentación, perdón, decíamos que sos graduada de nuestra universidad, ¿no? Pero son todos riojanos los que forman parte de la investigación, pertenecen a nuestra universidad, comentanos un poquito sobre eso. Bien, perfecto. Soy la única riojana. Mira, mira. El resto vienen de otras provincias, mi director, por ejemplo, de Tesis, que es Martín, es de La Plata, es de Buenos Aires. Está Lucas Fiorelli, que también es de otra provincia, de Córdoba. Y también hemos ido al campo con un geólogo que es profesor de la Universidad de La Rioja, con Sebastián Rocher. Es profesor en la carrera de geología. Es más, conocí a un par de alumnos en mi primera campaña que estaban yendo con él. Muy linda experiencia. Y, bueno, la gente que va al campo varía bastante. Mi co-director de tesis, uno de los coautores también, bueno, mi director de tesis en realidad, y uno de los coautores del trabajo, Agustín Martinelli, es de Buenos Aires. Él a veces viene a la provincia, vamos al campo juntos, y no es como que haya un grupo fijo como tal para ir al campo. A veces nos acompañan los técnicos de aquí, del Crilar. A veces viene gente que se suma de otras provincias. Es siempre un trabajo en grupo donde lo ideal es tener mucha gente y gente a la que le guste. Claro, 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 que está interesada en el tema, ¿no? Y nos decías que tuvieron un encuentro con el gobernador de la provincia. Esto que encontraron, estos fósiles, van a ser, bueno, en este caso, van a estar en algún lugar para que la gente los pueda ver, van a ser exhibidos. Bien, los fósiles originales están en el repositorio de la provincia, que se encuentra aquí en el Crilar. Y lo que sí va a estar siendo exhibido en el Paseo Cultural Castro Barros, va a ser la réplica de un cráneo de Abelisauride que hemos creado aquí con el grupo de paleoartistas. Para que así la gente pueda visualizar más o menos cómo era el dinosaurio, qué dimensiones tenían. Algo que llama la atención, por ejemplo, muy característico de este grupo, es que los dientes son chicos para lo que es el tamaño del animal. Sí, sí, estamos viendo en imágenes en este momento. Sí, ese es un cráneo en escala 1 a 1, es decir, el cráneo realmente habrá tenido ese tamaño. Mira. Sí, ese va a estar siendo exhibido próximamente en el Paseo, en la Sala de los Dinos. Así nosotros vamos actualizando un poco ese lugar con nuevas investigaciones, que es también una de las partes importantes de la paleontología. Bueno, importante, importante descubrimiento y está bueno conocer un poco más del trabajo que hay antes y después del hallazgo, en este caso, de restos de dinosaurios, herbívoros, justamente con lo que nos estabas contando. ¿Qué les dijo el gobernador cuando le contaron esto mismo? ¿Tuvo las mismas curiosidades que nosotros, más o menos? Sí, sí, sí. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, felicitaciones y obvio que vamos a estar atentos a ver qué más tenemos. Vamos a conectar más seguido para ver del mundo de dinosaurios. Yo era chico cuando salió Riyorasis Park y repensaba que era posible. Claro. Le sacan el ADN, te clonan todo y hacemos un parque, los conozco, pensé yo. Bueno, todavía estoy esperando. Espero que vos seas la que clone dinosaurios, Malena, así que para poder conocerlos por lo menos. Te agradecemos mucho este contacto. Te mandamos un abrazo grande. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un lindo día. Igualmente, felicitaciones. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Estamos donde está la información. Treinta minutos de las diez de la mañana. Bueno, estábamos hablando, en este caso, con Malena Juárez, licenciada en ciencias biológicas e investigadora del Quirilar, que, bueno, se sumó hace poco, decía ella, al Centro Regional de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica de la Río.